¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, adelante. Muy bien. Primero que nada, pues, con base en las bases para presentarme, pues cumplí con todas las formalidades en primera instancia. Ese sería básicamente uno de los motivos por los que estaríamos en condiciones para ocupar el puesto para el cual nos están invitando. Y por otro lado, mencionar que me considero un profesionalista quintanarruense con una amplia trayectoria, con conocimiento en la materia para la cual estamos siendo requeridos. Gracias. ¿Algún compañero que quisiera hacer uso de la voz, hacer alguna pregunta? Diputado Eduardo Martínez, adelante. Sí, gracias. Muy bienvenido. Enseñó en contadoría Julio César con MULSEM, al igual que a la compañera que acaba de exponer. Si nos puede hablar un poco más sobre su trayectoria laboral. Bueno, básicamente me he desempeñado en la iniciativa privada. Durante mi formación como contador, he tenido la oportunidad de dedicarme, dedicarme a capacitarme en la parte de contabilidad y auditoría gubernamental y desde luego en la parte de auditoría financiera y auditoría fiscal. De tal manera que en el año 2009 obtuve una certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es el organismo que agrupa al mayor premio de contadores del país, que me acredita como un contador público para efectos de determinar estados financieros para efectos fiscales. Posteriormente a eso, igual me certificé para fines de auditoría y contabilidad gubernamental. Y a lo largo de toda mi trayectoria, me he dedicado a capacitarme y a estudiar las diversas materias que integran la parte económica administrativa, a partir de la parte del análisis de disposiciones locales, en materia de cuenta pública y en materia de análisis fiscal. Creo que esa parte ha sido fundamental en la parte de mi desarrollo como contador y periódicamente tengo que estar en capacitación y sumarme siempre al gremio de los contadores en cuanto a la importancia que implica para nosotros como profesionistas estar permanentemente capacitados. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que compartir nuestra actividad profesional en la parte privada, pero en el desarrollo de nuestra función siempre tenemos acceso o la posibilidad de ofrecer servicios que van relacionados con la administración pública. Aparentemente son caminos un poco separados, sin embargo, hay un momento en el que nosotros como profesionistas tenemos que conocer de todas las ramas que integran la parte económica administrativa y a mí en lo particular me ha tocado participar en análisis financiero y dictámenes de estados financieros de entidades gubernamentales. Gracias diputado, le pido diputada secretaria tome la asistencia del diputado Julio Efraín Montenegro Aguilar y agradecemos igualmente la presencia del diputado Hernán Villatoro Barrios. Buenas tardes. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la voz? Nuestros observadores igualmente, si así lo consideran, tienen el uso de la voz. Gracias, abogado. Adelante Manuel. En caso de salir beneficiado con la titularidad, ¿cuál sería brevemente su plan de trabajo que sea innovador para Freddy? Adelante. Estamos con el contador Julio César Kumulsen. No sé si nos escuchó el presidente Manuel Raigosa. Sí. Del postulante es el contador Julio César Kumulsen. Adelante. Bueno, partiendo del análisis de la normativa que nos aplica en esta materia, que es la ley de fiscalización y rendición de cuentas y el vínculo que tiene con la Comisión de Hacienda respuesta y cuenta, tenemos que el titularidad lógicamente tiene que desarrollar un programa para la revisión de la auditoría superior. Sin embargo, si habláramos de innovación en este caso, yo creo que tendríamos que hablar básicamente de un análisis estadístico de lo que se ha hecho con anterioridad y en función a eso poder preparar un proyecto, un programa de revisión del trabajo de este organismo. Yo creo que no podríamos un tanto hablar de innovación en el sentido de que normativamente estamos reglamentados o regulados por una norma específica y no podíamos hacer más allá de lo que esa norma nos permite. Gracias, contador. ¿Algún otro comentario, presidente Raygoza? Es cuanto, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro compañero diputado que quisiera hacer uso de la voz? Bien, no habiendo más intervenciones, les agradecemos su participación, contador. Estaremos continuando con las entrevistas, de ahí sale una terna, la terna se pasa al pleno y el pleno es el que termina. Muchas gracias.